Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para A Death of Night Os está encantando esta serie ¿Estáis conmigo? En que merece mucho la pena intentar completar este juego Tiene pinta de que va a ser muy interesante y muy terrorífico Yo creo que ya nos hemos hecho un poco más con las mecánicas a la hora de seguir la historia de los fantasmas Yo creo que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer Aunque no me acuerdo exactamente de lo que tenemos que hacer ahora Creo que teníamos que ir al tercer piso para continuar con la historia de Amy Y además, que como ahora teníamos el fantasmófono Podíamos, de momento, a no ser que venga Jimmy y me haga pim pam pum También teníamos que aprovechar para ir a la 307 E intentar comunicarnos con el fantasma ese del que vimos la visión Aunque ya nos estaban diciendo que teníamos que ir a la 200 Pero siempre está bien, supongo, recabar un poco de información para completar la historia No sé si el juego se completa cuando llegas al 100% de la historia O puedes saltarte historias de los personajes y llegar al final No lo sé Vamos a volver a Sea View Vale, quiero comprobar Amy vivió algo horrible Ya lo... Ya hicimos esto, ¿no? Pues estará Amy por aquí, ¿no? ¿Cómo que no? ¿No está Amy? Vale, nos da igual Vamos a hacer un refresh en nuestro espejo Por si acaso Para ver que no nos dejamos nada Amy Amy piso 3 Piso 3 Ok, eso podemos hacerlo Me habéis dejado un par de consejos Que ahora los voy a comentar Uno en especial me ha parecido muy interesante No sé si funciona, pero no perdemos nada por intentarlo Este en el piso 2 Que es el doctor Bose Y este que es el que vimos en el piso 3 Pero ahora me mandan a la 222 Lo curioso es que del otro me mandan al piso 2 Y de este directamente me dicen su habitación No sé por qué No sé qué cambia en ese sentido Y cómo no Nuestro Principal Protagonista de la historia Jimmy Ok Me habéis pedido Aunque yo no sé si Sobre esto tengo mis reservas Que Intente escuchar más Cuando miro en la puerta Esta vez En teoría no estaba fuera No sé por dónde se vuelve 107 Fuck Estoy muy tenso No puedo Y me he encerrado Y me he encerrado No sé si estoy acercándome al ascensor Creo que no Estoy dando vueltas Me dio otro punto sin salida Ay Dios mío Me voy Estaba ahí pero me mata No sé si me mata El 3 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 No he podido poner en práctica El segundo consejo El cual me convence más que el primero Que es Que en cuanto Vaya al ascensor Antes de subirme al ascensor Le llamen Porque Me habéis dicho No tengo confirmación técnica Sobre esto Que si hago eso Jimmy irá a ver Y claro Yo me habré ido O sea me parece que eso tiene bastante sentido El problema es que Jimmy estaba ahí O sea que 307 Vale Espiritófono Voz débilmente Vale pues tiene que ser dentro entonces Miro antes Aunque no debería estar aquí Vale I'm sorry man Ah pues igual aquí si que entré Pero claro No tenía el espiritófono Porque me lo había quitado Jimmy Y aquí fue donde encontré el anillo Y la nota Vale 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 ¿Quiero hacer esto solo? ¿Acaso? Vale No sé si es mejor desde la puerta o desde aquí Pero vamos a hacerlo desde aquí ¿Qué pasa colega? ¿Hola? Un espíritu está haciendo contacto Intente confirmar ¿Cuál es tu nombre? Harvey Yo dirijo el hotel Antes Es el padre de Jimmy entonces Vi un hombre que decía que Jimmy había mentido sobre el asalto ¿Quién era? Fui yo Jimmy había hecho acusaciones sobre el médico Rose le creyó Pero yo había oído esa historia en algún lugar antes ¿Quién escribió la nota que dice adiós? ¿Cómo que no lo sé? Si estaba en tu habitación Melon ¿A quién pertenecía el anillo de bodas? Probablemente pertenece a Rose Vale Vale La acusación sobre la que dice que miente Es sobre el doctor escupiendo sangre ¿No? Se enteró De Jimmy por las malas Las bromas de Jimmy siempre iban demasiado lejos Vi al doctor Booth Sosteniendo al animal muerto en un alambre ¿Qué había pasado? Jimmy dijo que lo había encontrado en alguna parte Lo que estaba haciendo con él es otra historia Vi al doctor Booth fuera de la cocina hablando con Jimmy ¿Qué estaba haciendo? El médico estaba tratando de educar a Jimmy Pídele que te ayude Fue un error Gran error Vi a un hombre tocar la puerta y decirle a Jimmy que estaba allí para ayudar Voy a preguntarle por todo Porque cada fantasma te da información distinta Era el doctor Booth Se suponía que debía ayudar a Jimmy Pero Jimmy estaba más allá de la ayuda Luego las empiezo a relacionar Y le he preguntado sobre el juguete en llamas Se quemó bastante gravemente Ella además O se refiere al juguete Vio a la niña gritándole a Jimmy que le devolviera su juguete ¿Por qué se lo llevó? ¿Quién sabe? Probablemente pensó que era gracioso Vi a una chica en el sótano llorando ¿Quién era? Se estaba quedando en el hotel con su familia Yo creo que eso me lo dijo también el doctor Booth O sea que no es como tal un personaje importante Más allá de lo que pasó con ella ¿Qué hizo esos dibujos violentos? ¿Quién crees? ¡Jimmy! Tenía una imaginación muy violenta No el pequeño Jimmy ¿Por qué había una colección de botellas de whisky en una de las habitaciones? No recuerdo Pero no hay nada mal en tomar una copa Yo creo que son las botellas que tomó Jimmy O sea que eso sí que hay malo ¿A quién pertenece la espada? Tuvimos una exhibición medieval de armas Jimmy la robó Vale, eso es buena info Quiero preguntarle por la daga ¿A quién pertenece la daga? No es una daga Es un abre cartas María me extrañaba No se supone que sea afilado Vale ¿A quién pertenece el arma? Era mío Pertenecía a mi padre Todavía tenía algunas balas ¿De dónde era la ballesta? Era de una armería pantalla que solíamos tener A Jimmy le gustaba ¿Para qué son estas llaves oxidadas? Fueron para la antigua puerta de la sala de calderas ¿Hubo un incendio en el hotel? Sí, lograron contenerlo Pero perdí muchas cosas Vale Vamos a mezclar cosas Esto Con el doctor Ah, ¿no? No me deja mezclar escenas No me deja mezclar escenas Igual le pregunto por la espada Porque ha dicho No lo creería No lo creyó Cuando dijiste que habías escuchado la historia En el lugar Antes ¿Tenía algo que ver con lo que dijiste con la espada? No lo sé No, vale Espérate Vamos a abusar chetos Espérate ¿Qué ha sonado? Ha sonado algo muy extraño Ha dicho I can see Yo justo Ahora ¿Está por aquí? El problema de usar el ascensor Es que Él puede ver en qué piso estoy Porque ve en qué piso se queda el ascensor No sé si para eso sería mejor utilizar las escaleras El problema es que las escaleras No las tengo desbloqueadas En todos los pisos Creo que solamente en el piso 1 Vale Así nos da info de Ahora Amy Aunque Amy igual Lo podríamos haber visto con parpadeo de luces Pero he ido muy rápido Hacia la 307 La verdad Venía con la idea de hablar con este caballero Harvey Eso son las escaleras Tengo que ir a las escaleras Para hablar con Amy O sea que son las escaleras del tercer piso Pero creo que no puedo entrar desde fuera No tengo las llaves Vale Creo que en la 222 ¿Sabéis lo que va a estar? El objeto que necesito Para preguntarle a este señor Creo que no tengo lo que necesito para preguntarle Vamos a intentarlo Espera, primero tengo que preguntarle ¿Es Harvey? Sí Vale Es que no puedo relacionar No puedo relacionar eventos de personajes Tiene que ser objeto solo Algo sobre la pistola No Creo que el objeto que necesito Para preguntar a Harvey Va a estar en la 222 No No, le pierdo Vamos a hacer un último intento Con algo Cuando dijiste que has escuchado la historia Algo antes ¿Eso tiene algo que ver con lo que dijiste Con la dagger? No No, ya pierdo Está fuera ¿Sabe que estoy aquí? No O sí Es que he escuchado Como el sonido de una pisada Voy a esperar un poco más Es que sigue estando aquí Está rondando Y ahora pasa rápido Leches Jimmy No He esperado muchísimo tiempo Creo que tengo que salir Ahí, 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 ahí Creo que por ahí no hay salida Es que... Es que... Estaba Jimmy Escóndete Tenía el ratón enchufado ¿No viene? Voy a esperar un rato porque no me fío nada No viene Lo cual Me da por pensar Que va a estar fuera Es que normalmente cuando le veo en el pasillo No, 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 no aquí hay alguien cantando ¿lo escucháis? se oye alguien cantar y ahí parpadea la luz voy a probar a hacer una cosa voy a subir desde el ground floor aunque igual lo que debería hacer es intentar encontrar la llave para acceder desde aquí a al tercer piso no hay nada y no se abre creo que voy a necesitar encontrar la llave quizá vale piso 3 vamos a revisar habitaciones pues no me voy está Jimmy bueno pero lo que voy a hacer va a ser revisar habitaciones o sea voy a volver y voy a revisar habitaciones y yo creo que os iré enseñando los objetos que encuentre o que me encuentre a Jimmy leches no me lo puedo creer no estaba por aquí o no me ha parecido verle pues he revisado casi todas me faltan tres por revisar creo y no he encontrado las llaves y ahora encima me habrá quitado estoy en el piso 2 me habrá quitado el el aparato el comunicador podría aprovechar e ir a la si me cruzo a la 322 voy a voy a voy a voy a voy a asomarme ¿no? voy a echar un vistazo entonces me va a saber que me sale tengo que volver al piso 1 para conseguir el receptor este de fantasmas si el fantasma que coja eso el piso 1 no me sale nada más si no lo tengo no si no tengo el comunicador no me da más pistas vale me he puesto a buscar mientras digo ya que me ha matado y me ha quitado el spirit box aprovecho porque si me mata en teoría no me lo quita todo ya está ahí fuera he encontrado en la 205 unos bates de baseball en teoría está por aquí fuera uy no voy a hacer trampas pero bueno yo voy a buscar la 204 que entiendo que aquí tampoco habré mirado pero está por fuera vale está fuera está aquí fuera la habéis escuchado ¿no? no he podido revisar el otro armario quiero revisar la otra balda y sigo mirando por este vale pues a estas no puedo entrar es que ahora estoy en el piso 3 y os preguntaréis ¿cómo has sido tan audaz para escapar y llegar al piso 3? no lo he hecho me ha matado y he aparecido en el piso 3 espejos de paredes rotos vale pues creo que en el piso 3 literalmente ya he revisado todo y no he encontrado las llaves de la escalera no sé si es que a lo mejor en algún momento las he encontrado y Jimmy me las ha quitado porque también me quita las de las escaleras eso quiere decir entonces no por aquí no es leches eso quiere decir que ya no puedo abrir nunca estas escaleras oh y porque ahora si y antes no si he estado en este piso ahora que no tengo el spirit box ¿sabes? hola Jimmy me voy vale la cosa es para comunicarme con ella tengo que hacerlo desde este rellano o desde las escaleras por dentro no sé creo que voy a probar primero por las escaleras por dentro porque en teoría eso es zona segura y aquí suena han puesto una televisión o algo ah bueno espérate que no voy a poder entrar ah si puedo escucháis eso vale pensaba que no iba a poder entrar ¿qué es lo que estoy ¿qué estoy escuchando? ¿es en el baño? por favor que no esté Jimmy es que no oigo ¿esta no la abrí? no, 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 no ay, 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 ay vete, vete, vete vale le llamo y me voy Grom vale voy a subir por las escaleras y si no voy directamente al piso 3 vale aquí estoy hola hola bien es desde bueno a lo mejor desde fuera también se puede pero esto es zona segura hola Amy sí, soy Amy ok te vi en el alto de las escaleras en la barandilla ¿qué estabas haciendo? me sentí muy ligero realmente pensé que podría saltar hasta el fondo ¿se quiso tirar? ¿se tiró por las escaleras? fue por el alcohol que le dio Jimmy no hay nadie no hay nadie ¿hola? ¿estamos nada? no hay nadie ¿estamos nada? o esto es el final de la historia de Amy podría serlo ¿eh? holy shit es que desde aquí no puedo usar por cierto ahora tengo dudas no pues es que yo desbloqueé unas escaleras me las ha cerrado Jimmy o no llegué a usar la llave para desbloquearla igual eso es lo que pasó porque sé que la conseguí vale voy a ir a aquí en el ground floor voy a echar un vistazo al espejo a ver si me sigue saliendo Amy o a lo mejor eso quiere decir que era el final de la historia de Amy no, 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 no bueno voy a ir a verlo al sótano tengo que ir con Amy vale pues vamos al sótano vale vamos a bajar es que lo de las visiones a veces leches se me activa la primera vez que paso no la segunda Amy ¿me das alguna pista? vale ahora ahora me está saliendo ¿veis? ¿veis? tienes que desde aquí a lo mejor ves lo que pasó al caerse por las escaleras quiero probar una cosa desde dentro me indica que tengo como que asomarme a las escaleras pero yo no puedo abrir porque no tengo las llaves ¿hay flickering? no hay parpadeo y no puedo abrir vale estaba preparado porque me lo imaginaba o sea que Amy murió ¿puedo hablar con ella? sí, soy Amy sí, soy Amy ah, vale no hace falta que le preguntes sobre eso te vi tirada al pie de las escaleras ¿qué te pasó? salté pero luego todo se oscureció y no pude despertar creo que cuando suena eso es que no le tengo que relacionar con nada ya no puedo despertar no sé dónde estoy no es consciente de que ha muerto y probablemente eso fue porque Jimmy la emborrachó ¿no? por eso ha dicho de que se sentía ligero es como un niño que no reconoce la sensación de lo que está sintiendo quería despertarse ¿no? se pensaba que era una pesadilla completada la historia de Amy vale you have completed Amy's story ok pues ahora nos vamos al piso 2 sigue la historia al 30% no, todavía no subas vamos a ir al piso 2 no, no, no al piso 2 y vamos a la habitación que tenemos que coger algo yo creo de Harvey y a buscar al doctor vale piso 2 la 222 está por aquí así que ya aprovecho y voy hacia allá ¿what? ¿me he confundido? efectivamente me he confundido 218 igual aquí no estaría mal 219 ir investigando no me lo puedo creer en estas habitaciones para buscar más objetos porque me da que en este piso no he buscado todo así que voy a aprovechar y en lo que me acerco hay habitaciones en las que sí he revisado vale habitación 220 tampoco te creas esto que me mata mucho eso y vamos a revisar más habitaciones pone tienda what the fuck esto no es una tienda la ha liado está por aquí ya está por aquí me ha llamado Maya vale vale has encontrado un calentador viejo marcado como peligroso nice es que luego si no voy a tener que buscar o sea que aprovecho y echo un vistazo a ver si me dice algo de lo del doctor ahora que estoy en el piso 2 me tiene que dar una pista de donde está el doctor imagino ahora ya no sale Amy vale doctor salían salían dos habitaciones que no he visto ouch voy a revisarlo por no fijarme y este me sale que la 222 que está en teoría por aquí cerca si Jimmy no me mata vale vamos a mirar no me deja volver a usar el espejo del tirón tiene que ser en otra habitación me dice que es demasiado pronto voy a seguir revisando y aprovecho y voy a usar a ver bueno vamos a echar un vistazo a ver si encontramos más objetos vale la llave las llaves de las habitaciones no sé muy bien para qué sirven supongo que es a lo mejor cuando está intentando entrar que puedas cerrar otro espejo que no me sirve ahora mismo de nada está por aquí fuera escucháis ¿no? vale voy a esperar creo que lo he escuchado lejos y la visión creo que me decía entre la habitación 210 y otra no estoy del todo seguro vale aquí no hay nada vale pero ya hemos revisado quiero ir a la 222 pero me da miedo porque creo que cada vez está más cerca no le veo en principio y le he escuchado lejos igual no está lejos no 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 y voy y me acerco ¿sabes? me da ya al subnormal vale voy a esperar a ver si viene aunque la última vez no vino que es lo peor de todo pero entonces no tengo que volver para ir a la 22 tiene que estar por aquí leches que tenso llevo un rato no aparece igual está fuera no lo sé no me mates no me mates una brújula una brújula y la llave de la habitación que no me sirve de nada ahora no quiero morir porque es que estoy al lado de la 222 igual debería haber ido primero a la 222 y dejar esta para después no le escucho y no le veo vale hay dos habitaciones pero voy a mirar primero la que tengo que mirar la llave de las escaleras del segundo piso ahora es interesante no morir has encontrado un álbum de recortes de artículos de periódico acusado acusado psiquiatra he encontrado muerto en la celda dice que y este director admite abusos violentos en una escuela privada has encontrado una cuerda para lavar y un rodillo vale eso quiere decir que ahora vamos a ver vamos a ver ahora puedo volver y preguntarle me gustaría no morir porque si muero corre el riesgo de que me robe las llaves y me gustaría abrir el segundo piso las escaleras porque creo que ya he perdido las llaves de unas escaleras es que o pone 220 es que no lo sé pero no me ha parpadeado la luz puede que sea 220 también es que voy muy rápido entonces no doy tiempo a que la luz parpadee ahora este que me dice que vuelva a preguntarle por el periódico que le pregunte por el periódico o sea que tengo que volver al piso 3 vale bueno eso lo vamos a dejar nuestra idea es continuar con el doctor que es con el que más hemos avanzado en la historia echar un vistazo rápido aunque no lo he escuchado y echamos un vistazo de todas maneras en la 223 a no ser que esté aquí que no está estoy dejando de revisar antes de entrar en las habitaciones si os habéis dado cuenta y eso en algún momento va a salir muy mal pues no hay nada en la 223 salvo la llave de la 223 vale voy a intentar aguantar más en el pasillo voy a revisar la visión a ver voy a intentar igual hago una foto y lo reviso para ver exactamente entre qué habitaciones me está diciendo vale voy a salir creo que es entre la 200 no he salido he ido al baño creo que es entre la 210 y la 211 es que te encara el baño cuando terminas de usar el espejo no sé por qué supongo que es porque a lo mejor el espejo lo utiliza dentro del baño vale digo voy a ver si está por detrás no creo como puede ser por hacerme el chulo esto ha sido por hacer puedo ser por detrás no puede ser pues estaba detrás se ha escondido en la habitación de enfrente pero no le he escuchado cerca no le he visto en el pasillo me has quitado las llaves me ha quitado las llaves vale pues nuestro sueño de desbloquear las escaleras podemos renunciar a él voy a salir y voy a ir a recuperar el espectrómetro creo que sigo en el piso 2 no estoy en el piso 1 vale y volvemos vale me he cerrado y volvemos al piso 2 hacia la 210 y 211 para para continuar vale estoy en el piso 2 210 211 es por aquí parpadeito no sé si por aquí será esa es la 201 no era por el otro lado 204 igual aquí hay objetos pero quiero ir porque apostaría que ahora de momento no está por aquí 206 por aquí algo ha parpadeado pero no lo he visto por allí digo esto no la daña a Jimmy todo lo que tienes que hacer es quedarte quieto y dejar de moverte tengo que preguntarte aquí en mitad del pasillo loco voz débilmente aquí ¿es el doctor ¿es el doctor voz? no ¿en alguna de estas habitaciones? no puedo entrar en esta o sea que esta no es esta puede ser vale aprovecho llave de la habitación llave de la habitación 211 y las fotos vale aquí ya estuve ¿estás aquí dentro? ¿quién es ahí? ¿hola? es el doctor voz es muy tímido me gusta en los pasillos lo prefiero la verdad si soy el doctor voz vale vamos a preguntarle por te vi con una aguja hablando con Jimmy ¿qué estabas haciendo? what are those barbies Jimmy se negó a dejarme administrar la droga tuve que perseguirlo por el hotel luego le dijo a Rose que había tratado de obligarlo a tomarla que había usado la violencia eso probablemente es relacionado con el artículo que hemos visto de lo de Harvey era ridículo puedo usar chetos directamente y mirar creo que voy a usar chetos porque no son chetos es parte del juego vamos a ver con qué objeto quieren que le pregunte porque a lo mejor no lo tengo y en vez de dedicarme a preguntarle con las cosas nuevas que he encontrado él muy amablemente me va a indicar si es un objeto que tengo o un objeto que tengo que ir a buscar la paleta es la paleta de madera vale o sea que le zurro para que se tomase la medicación no me parece mal en este caso en cualquier otro caso estoy en contra de la violencia vale lo que pasa es que me hacen estaría bien que te dejaran saltarte si tú solamente quieres ver la información de un fantasma no no hacerte ver otra vez que este señor lo que le tengo que dar es el cuaderno vale piso 3 me lo imaginaba estas alturas y este creo que me suena de algo Jaime el travieso vamos jimmy vamos a ver doctor zumbaste al niño yes vale el tema de la doctor jimmy se negó ah obligarlo dijo que había usado la violencia ah le dijo que le había zurrado con el palo para que se tomara la medicación cuando dijiste que jimmy se negó a dejar de administrar la medicina estas relacionadas con lo dijiste sobre la paleta de madera jimmy dijo que había usado la paleta para golpearlo nunca usaría la violencia contra un paciente era ridículo pero rose le creyó también rose vamos a tener que hablar probablemente rose ya esté también muerta vale vale le hemos perdido me han dicho algo de un teléfono ¿no? ha salido algo de un teléfono yo no tengo un teléfono este ya se ha pirado ¿no? vale pues toca volver a usar la brújula mística para ver a donde vamos con la cabeza huevo al ground tengo que ir al sótano y este ya lo sabemos vale pues voy a volver al sótano lo que voy a hacer va a ser de vuelta ir investigando las habitaciones creo aunque me la juego aunque jimmy me pille pero como no tengo llaves así voy a ir recopilando más objetos por si acaso así no tenemos que dar vueltas como hemos tenido que hacer con Harvey de ir al objeto que no teníamos vale voy a ir espera me ha dicho al G no al LG claro en el G debe de haber algún teléfono además lo he pensado digo si algún teléfono tiene que ser la recepción que fue además el que intentamos utilizar nosotros y no me dio la señal ¿parpadeas? ha parpadeado ahí en la oficina justamente ¿no? sigue parpadeándome me voy a girar lo imaginaba nunca usaría la fuerza de esa manera en un paciente señor Ajal va en contra de todo lo que creo pero ¿cómo puede ser que crea al niño? tienes que entender que se lo está inventando todo o sea la señora esta no ha visto todo lo que hace este mira ahí está la paleta ¿este pequeño demonio? ¿es el Dr. Bows? sí soy el Dr. Bows vamos a preguntarle sobre esto te vi tratando de explicar lo que pasó con Jimmy parecías desesperado me preocupaba que Rose creyera a Jimmy era una mentira descarada pero me las arreglé para convencer a Rose que Jimmy lo estaba inventando tampoco creo que fuera tan difícil pero bueno en el piso 2 NHS necesito encontrar un objeto creo ay shit tengo que ir al piso 2 y encontrar un objeto parecía como un batch como una lo que te pones aquí colgado ¿no? como una identificación que no me salía el nombre en español vale vamos al piso 2 es que lo del ascensor no sé si por eso lo de las escaleras estaría bien para que él no vea en qué piso estoy no sé si eso afecta no sé si el juego entiende eso pero hemos perdido todas las llaves tengo de habitaciones pero esas no sirven para nada vale ahora me vendría bien voy a ir hacia acá y me voy a meter en esta porque lo que quiero es bueno aprovecho yo creo que estas ya las he revisado pero puede ser que no ahora vamos aquí y vamos a ver porque una vez ya estás en la habitación en la habitación en el piso me va a decir que es lo que donde quieren que encuentre lo que sea que quieren que encuentre me deben de faltar habitaciones sueltas y ese objeto debe de estar en una de las que me falta 216 vale estamos creo en la zona de la 216 no estoy seguro bueno lo vamos a buscar este parece que nos echa al vago siempre lo pienso que nos va a pegar un bocado vale pues vamos a buscar la 216 tiene que estar al lado porque no me he metido en la 217 no es por el otro lado no 200 leches pues es justo al otro lo sabía es justo al otro lado es justo he metido justo en el pasillo de la 217 para arriba y digo es que esta es la 217 tiene que estar al lado no es justo al otro pasillo ay se me va a salir el corazón creo que sigo en el piso no estoy en el piso 1 vale le gusta mucho meterme en esta habitación desde aquí ya se volver bastante rápido vamos a volver y vamos a la 216 vale efectivamente 201 a la 216 justamente en el lado contrario al que he decidido ir y es por aquí hacia el fondo 207 209 oh fuck 210 aquí es donde hemos tenido el anterior encuentro con el doctor no sé si estoy volviendo si estoy volviendo ahí está 216 let's go vamos vas fatal con este juego what what la ballesta ya la tenía no creo que me hayas hecho venir aquí para coger un objeto que ya tengo 216 aquí me hallo creo que tengo que ver una visión fuera a lo mejor o a lo mejor es que le tengo que preguntar no sé no no sé no lo entiendo vamos a salir pero ya verás tú como muera no quiero morir otra vez no puedes alejarte de mí tan fácilmente Jimmy creo que deberíamos empezar de nuevo ¿no? ¿por qué no haces lo que te pido esta vez? sería un buen comienzo ¿no? pero parece que tiene algo en la mano amarrado eso parecía un poco amenazante leches iba a salir y luego he dicho espérate voy a volver y voy a intentar comunicarme con él ay siempre me pillan con esas sí no sé si es a propósito igual es a propósito para que te asustes te habéis sentado en una cama hablando con Jimmy ¿qué estabas haciendo? me pensé cuando se diera cuenta de lo que había mintiendo empezaría a comprometerse conmigo y a hacer lo que le pedía en cambio simplemente inventó otra mentira solo que esta fue mucho peor la peor le acusó de algo ¿no? voy a voy a en vez de andarle preguntando por todo voy a ver por qué quieren que le pregunte no me ha dado muchas pistas fue la peor pero ¿sobre qué? mintió hay muchos objetos sobre los que podría haber mentido y es más puede ser que ni siquiera tenga el objeto el cuaderno o sea lo mismo que le tengo que preguntar a Harvey con el cuaderno se lo tengo que preguntar a este vale o sea que el cuaderno literalmente ahora mismo es el objeto que tengo que usar con ambos vale le cogemos ah bueno primero tengo que hacer contacto vale sobre esto ah vi un álbum de recortes con artículos de periódicos es que a él no le había preguntado individualmente por eso ¿quién lo hizo? Jimmy lo logró fue una advertencia debería haberlo visto venir o sea que le amenazó con que le iba a denunciar con esto dijiste que Jimmy inventó otra mentira sobre ti una mentira mucho peor vale igual se lo hubiera preguntado por separado Jimmy me acusó del peor crimen posible lo tomó de un artículo de un periódico que había leído se lo estaba inventando todo la policía fue a buscarle a la policía le acusó de haber abusado de él es un solete hay el de ahí no, ahora no va a estar no, eso seguro Jimmy es un amor de persona vale, ahora tenemos que ver donde quiere el doctor que vayamos pero eso quiere decir estamos cerca yo creo de su final no, se lo llevarían detenido ¿a dónde quieres que vayamos? al ground otra vez vale pues vamos para el piso de abajo voy a ir investigando mientras siempre que vuelvo al ascensor intento ir investigando en habitaciones para ver si encuentro más objetos vale, estoy en el ascensor Jimmy estaba ahí lo sabía buenos días Jimmy no has podido pillarme no he encontrado más objetos y encima soy subnormal sin quererle llamado pero ha salido todo bien o eso creo creo que aquí no me puede pillar vale aquí las lamparitas me tienen que guiar porque es que no me han dicho nada más me suena como por aquí pero aquí por cierto no he entrado vale la sala de juegos me lo imaginaba es la policía señor Bows necesitamos que bajes a la estación puedes abrir la puerta por favor vale se escondió aquí traté de hacer contacto con un espíritu vale es el doctor Bows soy el doctor Bows sí por cierto quiero preguntarle por algo aunque estoy empezando a imaginarme para qué va a ser ese objeto o para qué lo usó él esto porque había una cuerda de la barata alrededor de un rodillo los saté juntos vale me lo estaba imaginando ya fue un experimento sí un experimento te vi molesto y escuché a la policía golpeando la puerta ¿qué estaba pasando? Rose me informó vamos me denunció sabía que me iban a tachar no tenía carrera ni futuro decidí tomar el control de una vez por todas voy a preguntarle precisamente mira si están relacionados experimenté con la cuerda de la bar pero era demasiado delgada en su lugar encontré algo de cuerda todavía tenía las llaves del hotel así que entré una noche mientras estaba en libertad bajo fianza ah fue por el niño fue a matarle eso es el ascensor ¿no? en el en el subterráneo fue a matar a Jimmy yo me digo pensaba que se suicidó él fue a matar a Jimmy ojo que a ver está claro que le salió mal porque él está muerto y Jimmy no pero vamos ese pequeño Satanás eh long vale en el Lgen todavía no sé es lower ground no sé si todavía me puede aparecer o no no tienes donde esconderte así que yo diría que no pero claro ¿dónde estás? ¿hacia allá? ¿o otra vez? vale digo otra vez me vas a hacer así que se va a suicidar él ¿y para qué vuelves al hotel para hacerlo? vale el ascensor va a subir y la cuerda le va a ahorcar pero yo lo que no entiendo es entonces por qué volvió para hacerlo al 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 hotel pobre hombre aunque la escena de la cama ha sido muy rara ¿hola? creo que me tengo que acercar más ¿es el Dr. Bows? sí soy el Dr. Bows Dr. Bows matándose a sí mismo te vi atando una cuerda alrededor de tu cuello te suicidaste ¿por qué? ya había tenido suficiente no había vuelta atrás mi vida había terminado de todos modos todo por culpa de ese pequeño Lucifer ¿se está abriendo otra cosa? eso es como una obra de teatro ¿tengo acceso a un nuevo fantasma? ¿o qué quiere decir eso? completada la historia del Dr. Bows lo que pasa es que aquí no puedo usar en ningún sitio el espejo vale pues rápidamente vamos a ir a la 307 a usar el objeto con Harvey hemos terminado dos de las tres historias que tenemos pero por lo que me marca como porcentaje del juego 41% debe de haber más fantasmas y por cierto todavía seguimos que en el primer episodio vimos a una persona envuelta en una manta a través de una mirilla no sé si os acordáis y no no he vuelto a hacer nada sobre eso vale vamos a la 307 tengo que ir a la 307 ¿no? 307 vale ¿sigue Harvey ¿sigue Harvey aquí? creo que sí ¿no? ¿quién está ahí? puedo irte vale vamos a buscar su visión ¿dónde estaba? este es ¿es Harvey? sí es Harvey primero tengo que saber quién es vale preguntamos bueno espera me va a hacer preguntarle primero por separado ¿no? bueno vi un álbum de recortes con artículos de periódicos ¿quién los hizo? Jimmy solía guardar recortes de noticias sobre medios médicos y maestros abusivos no era un niño normal vale y esto es lo que le estaba discutiendo con la madre sobre él le estaba diciendo que era mentira y la madre no se lo creía cuando dijiste que habías escuchado ¿tenías eso? ¿tenía algo que ver con el álbum de recortes? salió directamente de él tan pronto como encontré ese álbum de recortes supe de dónde lo había sacado Jimmy era lo mismo hasta el último detalle en el piso 3 algo más en el piso 3 hay vale vamos a echar un vistazo a esto y me ha salido otra cara o es la de Harvey ese es Harvey pero me ha salido como una especie de mirilla con un señor ¿qué habitación es eso? bueno es un pasillo que tiene una silla y dos habitaciones a cada lado ¿y en el ground? ¿what? espérate quiero revisar eso que me acabo de perder vale creo que ya lo he podido relacionar he revisto la grabación porque no te deja usar dos veces seguidas el espejo creo que para tener la siguiente visión tenemos que mirar por una mirilla que creo que si no me equivoco no es esta mirilla no tiene que ser por aquí pero luego me marca el ground floor eso probablemente quiere decir que para interactuar con ese fantasma tengo que conseguir algo del ground floor pero no creo porque ahí no hay objetos para coger no sé de todas maneras esto ya es la historia de Harvey en este vídeo hemos terminado la de Amy y la del doctor Bose yo creo que es suficiente tampoco quiero hacer que los vídeos sean demasiado largos pone que vamos por un 44% yo creo confío espero que en dos vídeos más podamos hacerlo va a ser una serie bastante larga pero me está gustando mucho creo que está muy interesante quiero saber qué os está pareciendo a vosotros quiero saber también cómo habéis entendido vosotros esta última visión sobre todo si me podéis dar alguna pistilla más sobre lo que tenemos que hacer y ya solo me queda decir que espero que os esté gustando chao suscríbete a la mano